Vamos de vuelta y le cuento algo, si algo aprendimos este 2020 tras registrarse, una cifra récord de tormentas con nombre en que los desastres no esperan, por lo que es vital que todos tengamos un plan de emergencia y no importa donde vivamos, septiembre es el mes para la preparación nacional para desastres naturales. Y para hablarnos más, nos vamos a enlazar directamente con Daniel Yargués, él es portavoz de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, usted lo conoce como FIMA o como FEMA. Muy buenos días, Daniel, ¿qué tal? Stephanie, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya sean los huracanes en la costa este o en el Golfo, los tornados en el centro o los terremotos e incendios forestales que se viven en el Pacífico, ¿qué debemos tomar en cuenta, Daniel, a la hora de prepararnos para un desastre? Tienes mucha razón, nuestro país es muy, pero muy diverso en cuanto a desastres se refiere, entonces todos tenemos que estar preparados, esta temporada de huracanes ha sido muy activa y el pico apenas empieza, apenas viene, y entonces les pedimos a las personas que tomen el tiempo para estar preparados, que practiquen con sus familias, que empiecen esos planes de preparación, porque como lo dijiste tú, desde el este hasta el oeste y en medio del país hay muchos desastres naturales. Ahora enfrentamos una nueva realidad, estamos en medio de una pandemia por el COVID-19, ¿esto lo hace más difícil planificar para una emergencia, tanto para nosotros como familia, pero también a ustedes como autoridades? Fíjate, Stephanie, que es un reto nuevo que no teníamos antes, antes teníamos huracanes, tormentas tropicales, incendios forestales, tornados, pero no teníamos que pensar en cómo prepararnos ante una pandemia, entonces es un reto que todos tenemos como autoridades locales, estatales, federales y como familias, y es por eso que queremos y tomamos esta oportunidad para que las personas empiecen a planear ante eso. Si tú antes planeabas con el agua, con el radio portátil, documentos importantes, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es agregar mascarillas para taparnos la boca, cubrebocas, toallas para desinfectar, gel para desinfectar, entonces son cosas que tenemos que agregar, porque si tienes toda la razón, en medio de esta pandemia los desastres no paran, los desastres continúan y la pandemia también está presente, entonces hay que prepararnos teniendo eso en medio. Ahora sabemos que el kit de emergencia siempre lo tendríamos que tener a la mano, pero hay que recordarle a la gente qué son esos artículos indispensables que debemos incluir, aparte de los que ya mencionaste, Dani. Bueno, dos cosas, hay veces que tenemos que quedarnos en casa, porque es lo que nos han indicado los autoridades locales y a veces tenemos que estudiar, entonces conocer la ruta de evacuación es importante, pero yo siempre le pido a las personas que antes de una emergencia, que no se esperen al momento, empiecen a recaudar esos artículos, medicamentos, comida para sus mascotas, juegos para los niños, documentos importantes, sacarles fotos o con el teléfono celular también, tener lo que mencionamos, cubrebocas, desinfectante, toallitas desinfectantes, entonces empezar a hacerlo es bien importante para estar preparados este momento. Háblame un poquito más acerca de los documentos u objetos importantes para proteger ante la amenaza de un desastre, a lo mejor ponerlos en una bolsita Ziploc, ¿cuáles serían estos? Fíjate que vi una historia de una familia hispana en Luisiana y la señora decía, yo lo que más me duele es que mis documentos están enojados, están en mi casa, esto fue después del huracán Laura, entonces sí, sacarles fotocopias, sacarles fotos con nuestro teléfono inteligente, o como le dijiste tú, ponerlos en una bolsa donde no se vayan a mojar, es bien importante porque con esos documentos puedes solicitar ayuda de FEMA si es que el desastre es declarado presidencialmente, pero también poder tener esa identidad y recuerda que para sacar una licencia de manejo necesitas el Seguro Social, para sacar el Seguro Social necesitas sacar el documento, entonces necesitas uno y el otro documento para poder tener esa identidad y identificaciones, entonces eso es una de las cosas bien bien importantes de tener a la mano, sacarle fotocopias o fotos a esos documentos importantes. Me acabas de dar una muy buena idea porque honestamente yo los tengo guardaditos en una carpeta y deberíamos de tenerlo en nuestro celular para tenerlos de manera digital ahora con la tecnología. Daniel, ¿qué tan importante es involucrar a todos los miembros de la familia, en especial a nuestros niños, en los preparativos de emergencia? No solamente por su seguridad, sino también para educarlos de que esto puede suceder. Tienes todas las razones, es una cultura de preparación, es una cultura que tenemos que cambiar en Estados Unidos. Yo pienso que ya no podemos decir eso no me va a suceder a mí, eso no me va a tocar a mí, eso no me va a pasar a mí. Tenemos desastres naturales desde la costa oeste hasta la costa este, entonces todos estamos propensos a algún tipo de emergencia. Incluir a todos los miembros de la familia es bien importante porque empezamos a cambiar esa cultura de preparación, Estefania, incluyendo a los niños dándoles tareas para estar preparados de mascotas en la casa, que a lo mejor ellos se encarguen de cómo preparar la mascota, tener el collar, la comida, juegos para la mascota, pero involucrar a todos los miembros de la familia es importante, ya que tenemos que cambiar esa cultura de preparación. Daniel Yargués, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí hay una página que estuvimos colocando en la parte baja de su televisor, es listo.gov para información en español. Que tengas un excelente día y gracias por todo. Igualmente, gracias. Nosotros hacemos una breve pausa, pero regresamos con mucho más aquí en Un Nuevo Día. Gracias. 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 Gracias.